Prueba voz en off, tráiler toma 18 Esto es un tráiler, el tráiler de la nueva película de Jonas Trueva, ese de ahí Bien, pues ha tenido la ocurrencia de hacer un tráiler sin usar imágenes de la película De hecho, estas imágenes no pertenecen a la película Las filmé yo un día que pasé por el rodaje Con esto quiero decir que la película no está rodada en Super 8 Y lo que voy a contar son cosas que he escuchado en el parón del bocadillo o suposiciones mías Porque ni siquiera yo he visto la película Parece ser que va sobre dos parejas Y Chasuarana hace de pareja de Vito Sanz y Francesco Carril de Irene Escolara Aquí están dando un paseo por el campo, en primavera Creo que rodaron otra parte en invierno, en Madrid, donde iban a un concierto de Chano Domínguez Si no me equivoco, estos dos, Irene y Francesco, se han ido a vivir a las afueras A una casa con jardín, esta casa Y estos otros, y Chas y Vito, han venido a verles Comen, pasan la tarde y juegan al ping-pong Les escuché hablar de un libro durante un buen rato Has de cambiar tu vida, si pones el título al libro No sé si al final lo habrán montado Es un toche importante Y me aseguran que no pasa mucho más Pero que eso es lo bueno Hay música, personajes, paseos, comida, un viaje, libros, ping-pong Y encima va a ser corta Muy corta ¿Qué más queréis? Tenéis que venir a verla O sea, ese es el título Tenéis que venir a verla Es el título de la película Porque lo importante es que vengáis a verla al cine Y yo también, eh Si os estoy diciendo esto es porque la película Que seguro que está guay la película ¡No!